Hola, buenos días a todos. Soy Carmela González, representante de la Junta Dirativa de Plena Inclusión y estoy relacionada en las comisiones de las familias a través de FADENGA, mi federación y también de Plena Inclusión. Estoy aquí para animaros. Eso es el papel fundamental que traigo hoy. Deciros que el Encuentro Estatal de Familias de Plena Inclusión es la principal actividad que nuestra organización celebra en 2018. Bajo el lema de que cada familia importa, este encuentro se celebrará en los días 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en Madrid. Por eso os animo ya desde el principio a que estemos todos ahí. Todos tenemos mucho que aportar, todos tenemos mucho que contar y si estamos unidos vamos a conseguir muchas más cosas. En este encuentro se dará cita a familiares de todo tipo de Plena Inclusión o de otras organizaciones asociadas, como el fin de compartir muchas experiencias, como decía, talleres, ponencias y actividades relacionadas con las familias de personas con discapacidad intelectual, sus derechos o las nuevas visiones de la familia, entre otros. Desde Plena Inclusión queremos que todas las familias que formáis parte del movimiento participéis y es muy importante que traslademos el trabajo que hacemos en la familia a toda la sociedad, que intercambiamos experiencias, que impulsemos el trabajo del movimiento asociativo, haciéndonos más fuertes, más unidos, trabajando en equipo entre todos los agentes, los profesionales, las familias, los voluntarios, todos. Esto creo que es un avance y estar en los nuevos tiempos. Por ello os animo a hacer aportaciones, a visibilizar el papel en la sociedad, en definitiva, a reivindicar los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas y también los nuestros. Juntos hacemos movimiento. Gracias.